Bueno, pues nos encontramos en el estudio con la maestra Alejandra Patrón, responsable del Programa de Movilidad Internacional de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. ¿Y qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dani. Bienvenida al estudio de la Universidad. Muchas gracias. Bueno, ¿un tema importante sobre lo que es el Programa de Movilidad Internacional? Es correcto. La verdad estamos muy contentos con esta segunda edición del Programa de Movilidad Internacional. Como nos instruyó el gobernador Mauricio Vila, estamos enviando a 340 jóvenes sobresalientes de instituciones de educación superior del estado de Yucatán. El año pasado fueron 170 los jóvenes beneficiados, este año duplicamos esa cantidad y con una inversión aproximada de 25 millones y medio de pesos, ellos estarán participando en una estancia corta en el extranjero para fortalecer sus habilidades en el idioma inglés, que como bien ha mencionado el gobernador es algo sumamente importante hoy en día en el mercado laboral, y pues a través de esta experiencia con actividades culturales y académicas enfocadas a sus perfiles, pues podremos fomentar este uso del idioma, esta práctica para que ellos desarrollen habilidades de la lengua de manera coloquial y de manera profesional. Májate, dos países todavía, ¿no? Es correcto, Estados Unidos y Canadá. Tenemos siete instituciones participantes que estarán albergando a nuestros estudiantes durante estos 21 días, 18 días aproximadamente. Y pues estamos muy contentos con esta noticia para la Secretaría. Te comento que también con la instrucción del gobernador, el próximo año serán 500 los jóvenes beneficiados en este programa y 50 docentes. Se agregan a los maestros para que ellos también puedan fortalecer este uso del idioma inglés y pues a través de ellos impartir y permear el idioma a los estudiantes. ¿Qué carreras son las de los jóvenes de España? ¿Qué carreras son las más? Todas las carreras participan, no está dirigido a carreras en específico, siempre y cuando los jóvenes cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Tenemos desde maestros hasta médicos cirujanos, abogados, de todo un poco y dependiendo del perfil nosotros los ubicamos en universidades que sean, pues ahora sí que expertos en la carrera para que ellos puedan desarrollarse aún más. ¿Y los candidatos qué tienen que hacer para poder...? Primero, estar pendiente de nuestra convocatoria. La siguiente convocatoria debe salir en agosto de este año y cumplir con la serie de requisitos entre los que se encuentran un promedio mínimo, obviamente tener un nivel mínimo del idioma inglés que ahorita estamos pidiendo a dos, sí, claro, para que puedan por lo menos tener esta pauta inicial para poder comunicarse con las personas que lo reciban. Y, digo, entre otras cosas que está, pues, la autorización de la universidad, etcétera. ¿Alguna página más? Sí, claro, pueden consultar la convocatoria en las redes oficiales de la Secretaría y en la página de SIRS. ¿Algo que irán a dejar? Pues la verdad es que nada más motivar a los jóvenes a aprovechar este tipo de oportunidades que el gobernador Mauricio Vila pone a su alcance. Desde la Secretaría estamos en la mejor disposición para apoyarlos a cumplir esta encomienda y, pues, participen. Muchas gracias, maestra. Bueno, estuvo con nosotros en el estudio la maestra Alejandra Patrón, ella responsable del programa de Movilidad Internacional de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, CIES. Muchas gracias. Buen día y muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.